Quiero entregarte mis sueños Y tu voluntad haz en ellos Mi corazón te lo entrego Enamórame de ti Quiero aprender a escucharte Quiero saber que es amarte De tu verdad yo saciarme Enamórame de ti Señor Que tu presencia Me inunde Hace en mí Un hombre nuevo Cáñame Renuévame Enamórame Enamórame De ti Señor Quiero entregarte De mis sueños De mis sueños O tu voluntad Haz en ellos Mi corazón Mi corazón Te lo entrego Enamórame Enamórame De ti Quiero aprender A escucharte A escucharte Y quiero saber Que es amarte Que es amarte De tu verdad Yo saciarme Enamórame Enamórame Hace en mí Hace en mí Un hombre nuevo Cáñame Cáñame Renuévame Renuévame Enamórame 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 De ti Señor Enamórame De ti Señor Y que tu presencia Me inundar Me inundar Me inundar Hace en mí Hace en mí Un hombre nuevo Cáñame Renuévame Renuévame Enamórame Enamórame Oh, el Señor Enamórame Oh, el Señor Enamórame De ti, Señor Enamórame 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 de ti Enamórame, Señor De ti De ti Enamórame Enamórame Enamórame